El intendente de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipollini. Algunos del radicalismo que se van para un lado, algunos del radicalismo que se van para el otro, ¿no? Así estaba llamando justamente a votar en contra de Maza y a favor de Javier Milley. Y viendo con buenos ojos esta nueva alianza, ¿no? Entre Bullrich Milley, o Macri, mejor dicho, y Javier Milley, ¿no? Vamos a repasar un poquito cuál es un poco la historia del vínculo, ¿no? Entre los Cipollini y Mauricio Macri, el expresidente de la nación, que ahora está justamente aliado con Javier Milley de cara a lo que va a ser el próximo 19 de noviembre. Bueno, Bruno Cipollini, por ejemplo, fue coordinador del plan Construir aquí en la provincia del Chaco. Esto es un plan nacional y lo ha hecho durante la gestión justamente de Mauricio Macri en la presidencia. Fue presidente de la convención de la Unión Cívica Radical, fue candidato a vicegobernador junto a Ida El Sala y ya tenía un fuerte vínculo con Mauricio Macri. Ustedes recordarán que Ida El Sala fue la secretaria de municipios de la República Argentina dentro de la presidencia también de quien estamos viendo en imágenes. De Mauricio Macri. Fuerte vínculo con Mauricio, decíamos, luego formó parte del equipo de gobierno de Macri. Volvió a presidencia Roca San Espeña como secretario de gobierno municipal y se convirtió obviamente en intendente allí en la localidad. Recibió a Macri como presidente en al menos tres oportunidades allí en la ciudad termal. Previo, ya había visitado la ciudad termal en campaña también Mauricio Macri. Con lo cual, el vínculo entre los Cipollini y Mauricio Macri es bastante estrecho. Es por eso que en las últimas horas, y como bien estábamos compartiendo en ese video con todos ustedes, en ese pronunciamiento, Bruno Cipollini, el intendente de presidencia Roca San Espeña, ha llamado justamente a votar en contra de Massa y a favor de Javier Milei en las próximas elecciones de cara al 19 de noviembre en este balotaje en la República Argentina. Decíamos entonces, un fuerte vínculo se da bastante tiempo entre los Cipollini y Macri y se vio volcado y reflejado en estas declaraciones hacia la minitancia de la Unión Cívica Radical, por lo menos allí en presidencia Roca San Espeña.